¿Qué debemos comenzar? ¿Por qué será el índice de progreso social mundial? ¿Cómo estará Bolivia dentro de este índice? ¿Qué es lo que se medirá? ¿Qué factores intervendrán? Vamos a trasladar las preguntas a la ministra. Antes un saludo, ministra, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ivón. Buen día, Iván. Un gusto siempre conversar con ustedes. Bien, ministra, recientemente se ha publicado un informe que se denomina el índice de progreso social, que hace una medición de varios temas. Y llama la atención que ahí Bolivia ocupa un puesto muy interesante, sobre todo en lo que significa la disminución de la violencia, la discriminación. ¿De qué se trata este informe? ¿Quién lo hace? ¿Qué valor tiene? ¿Y por qué Bolivia tiene ese índice en un segundo lugar, particularmente en estos temas? Bueno, es un informe más de los tantos que hemos venido leyendo y que emiten diferentes organismos e instituciones internacionales que se dedican a utilizar una serie de indicadores para medir cuál es la salud social de los estados, ¿no? Bueno, el índice de progreso social mide la satisfacción de las necesidades básicas de una sociedad en este caso. Y lo que nos ha llamado la atención, por eso es que pensamos, en primer lugar el presidente tuvo conocimiento de esto y tuiteó en el transcurso de la semana, lo que nos ha llamado la atención de este estudio, que hace referencia a una serie de indicadores, evidentemente, utilizan más de 50 indicadores para medir la salud social de los estados, ¿no? Pero hay un pequeño gran detalle que nos llama la atención del informe, que está en la pantalla, y que hace referencia al tema de la discriminación y la violencia contra las minorías. ¿Por qué nos llama la atención, compañeros, esto? Este índice cuantifica el nivel de tolerancia y de inclusión al que considera un indicador clave en la salud social de un país. Es decir, es muy sustancial, muy importante para la salud social de un país, los temas que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con la lucha contra la discriminación. Y en este caso, Bolivia aparece entre el grupo de países que han mejorado sustancialmente. Este grupo de países que han mejorado sustancialmente suman 65 países. Y entre esos 65, Bolivia aparece en segundo lugar. A nosotros nos llama mucho la atención este indicador, ¿no? Porque mientras en el resto del mundo están en retroceso, porque también lo dice este estudio, si miran la gráfica, lo que está en rojo dice el número de países que declinaron en el tema de la lucha contra la discriminación y la violencia, y suman 105 países. Y si ustedes ven lo que está en verde, azul, verde, medio, celeste, se darán cuenta de que ahí están el grupo de países que han progresado en cuanto a la lucha contra la discriminación y violencia, ahí suman 65 países y Bolivia aparece en un segundo lugar. Zimbabue en el primero, Bolivia en el segundo. ¿Qué elementos se toman en cuenta para una medición y un progreso social para sacar estos datos, Ministra? Varios elementos, Iván. Necesidades humanas básicas, bienestar fundamental, oportunidades de progreso, pero sobre todo en el caso específico de la lucha contra la discriminación y violencia, se toman en cuenta las normativas que se han discutido, los avances que se han logrado. A mí me interesaba mucho traerlo el tema en consideración de que esto no es una casualidad. O sea, de repente los organismos, las instituciones internacionales nos miran con buenos ojos y dicen que tenemos una salud social muy importante, y nuestros indicadores y los que ellos también destacan tienen que ver con los progresos que tenemos menos pobres, tenemos más salud, más inversión en educación, tenemos una economía sólida, lideramos en la región, todo eso lo destacan los organismos internacionales, pero es importante ponerle el contexto histórico. No es casual. No es que porque el mercado internacional de los minerales o de los hidrocarburos nos ha sido favorable y que nacimos con una estrella y por eso hoy tenemos no. Es importante ponerle el contexto histórico y es que los bolivianos y las bolivianas vivimos un proceso de revolución, un proceso de construcción de un nuevo Estado que nace además con la discusión de una nueva constitución política del Estado que plantea inclusión, que plantea que todos los segmentos de la sociedad boliviana históricamente discriminados, marginados, golpeados, ultrajados, vejados, etc. hoy tienen un rol político protagónico. Entonces, hemos venido, son 11 años de discusión, son 11 años de revolución, 11 años de proceso histórico y la base de estos avances es la constitución política del Estado, la que hemos discutido, la que nos ha costado luchas sociales duras, la que nos ha costado un intento de golpe de Estado de los segmentos radicales de la derecha opositora y que nos plantea esa constitución, la construcción de una democracia representativa, participativa y comunitaria. Esa es la base para haber logrado estos avances en términos sociales, lo que ellos le denominan la salud social de una sociedad. Hemos logrado tener una representación femenina, históricamente marginada, paritaria, y con alternancia en los espacios de poder político donde se toman las decisiones del Estado. Vale decir, Asamblea Legislativa Plurinacional, vale decir, gobiernos municipales, 338 que tenemos en el territorio nacional, vale decir, asambleas legislativas departamentales. Entonces, hemos logrado esa postergación histórica en términos de género, hoy inclusión en 11 años, significativo, paridad y alternancia, no cuota del 30%. Pero también, ¿qué más se mide aquí? ¿Qué más se mide en este tipo de estudios? Inclusión cultural. Resulta que teníamos pueblos indígenas, campesinos, originarios, postergados eternamente. Hoy tenemos una representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional significativa en términos de culturas. Pero también tenemos, en el nivel autónomo, tenemos asambleas legislativas departamentales con representación indígena de los pueblos que viven en ese territorio. Caso Santa Cruz. Los cinco pueblos indígenas tienen un curul, un espacio en la Asamblea Legislativa Departamental. Eso no existía nunca. La representación que tenemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los gobiernos indígenas en curso. El primer gobierno indígena en Bolivia, en la historia de este planeta, el gobierno indígena de la autonomía indígena de Charagua. Entonces, esos indicadores de inclusión están siendo valorados, ¿no? En estos datos, números, cifras que parecen números fríos, pero que tienen por detrás una lucha histórica de todos estos segmentos que fueron históricamente marginados y que hoy protagonizan en la política boliviana. Ahora, ministra, ¿cómo engrana el tema de gobernar obedeciendo al pueblo? Que es una frase que el presidente lo dijo cuando estaba siendo posesionado y que fue parte de todos estos años, además no solamente en un discurso, sino en un accionar constante. Las mujeres, siempre lo voy a reiterar, ministra, no formamos ya parte de una lista, solamente como un nombre o de un número en un porcentaje. La mujer ya puede aportar con una toma de decisiones a nivel político, económico, y se lo ha demostrado. Lo mismo sucede con diferentes sectores de nuestra sociedad que están inmersos en la toma de decisiones a nivel estructural. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese gobernar obedeciendo al pueblo que ha manifestado el presidente y que tiene que ver, por supuesto, con estos índices que nos elevan o tres puestos hacia arriba o nos colocan en un segundo puesto en temas que son tan importantes como la erradicación de la violencia o de repente la discriminación, la lucha contra la discriminación, que normativas se han hecho y se han hecho precisamente en estos últimos años? Son 11 años, Ivonne, de liderazgo del presidente que gobierna obedeciendo al pueblo. El pueblo puso contra la pared a la clase política tradicional, conservadora, radical, discriminadora, el año 2003. Se empieza a vivir un proceso de sublevación, de levantamiento social del pueblo, que demandaba, que cuestionaba la clase política y que demandaba la toma del poder. Se materializa con las elecciones de 2005 y con la asunción del principal líder de esta revolución, Evo Morales. Y luego empieza una revolución dura en la que se gobierna obedeciendo al pueblo. El pueblo demandaba participación. Tenemos una asamblea constituyente con una participación histórica, inédita. El pueblo discutiendo su nueva constitución política del Estado. Por eso es que esa nueva constitución política del Estado tiene tanta riqueza social. Por eso es que esa nueva constitución política del Estado tiene todos los derechos que fueron violados, que fueron marginados, que no fueron incluidos en las normas. Están en la nueva constitución política del Estado. Son 11 años de revolución, 11 años de gobernar, obedeciendo al pueblo. Y estos son los resultados. Una otra economía. Una economía, además, próspera. Una economía que en este momento, a pesar de la crisis económica, del contexto económico adverso a nivel de región y a nivel del planeta, Bolivia lidera en materia económica. Tenemos índices sociales que los medios de comunicación convencionales, tradicionales, no los visibilizan. Menos la oposición. La oposición juega más bien a la mentira. Pero en Bolivia existen millones de menos pobres. Y eso es un dato real y fidedigno, constatado no solamente por los indicadores oficiales, sino por los organismos internacionales que miden. En Bolivia existe otra composición política, otra representación política, otro liderazgo que incluye a los históricamente marginados. Ministra, el presidente, en un discurso reciente, mencionaba y reiteraba, decía, del gobierno de los gringos al gobierno de los indios. Así es. Como una política de inclusión. Y si algo que se ha destacado a nivel internacional y de manera permanente es el Estado plurinacional. La inclusión de diferentes sectores. Es más, hay algunos candidatos en otros países que plantean también incluir una política que hable de la plurinacionalidad. En ese contexto, Ministra, las políticas sociales que se miden, porque hay gobiernos que van de la mano de sus pueblos, y hay gobiernos que van del alado de los grandes empresarios y las transnacionales. Ahí hay una enorme diferencia. Viendo ese elemento, hablar de políticas sociales hoy por hoy, mirando hacia Bolivia, y con estos indicadores que muestran que Bolivia ha mejorado en varios índices de inclusión social, de lucha contra la discriminación, en fin. En ese contexto, Ministra, ¿cómo se plantea un Estado plurinacional con esas directrices, pero apuntando hacia lo que viene por delante? El camino que tenemos que recorrer para mejorar esa política social, esa política económica y esa inclusión de los diferentes sectores. Bueno, yo pienso que ya la base se ha construido. La constitución política del Estado, una nueva normativa concordante con esta constitución política del Estado y con esta revolución. son indicadores sociales y económicos favorables, positivos para la sociedad boliviana, pero todavía tenemos asuntos pendientes, ¿no? Y eso lo reconocemos, lo ha reconocido el mismo presidente, y por eso también es que se plantea la agenda patriótica. Por eso también es que ya la revolución en 11 años ha logrado lo que los bolivianos y las bolivianas, lo que el pueblo pedía, nacionalización de los hidrocarburos, una representación plurinacional, representación política, acceso al poder político de los segmentos marginados. Es decir, se han logrado, se han consolidado derechos en 11 años que en 200 años no se tuvo. Entonces, pero todavía hay deudas pendientes, sobre todo en materia social. Por eso es que se construye la agenda patriótica, el horizonte amplio ese que va a significar completar todos estos avances sociales y económicos, un horizonte amplio que nos plantea algo que para la oposición es lírico y que para los incrédulos es imposible, por ejemplo, la erradicación de la pobreza. Si Bolivia hasta hace 15 años atrás lideraba los índices de los países más pobres del planeta, y que ahora nos planteen en 11 años de revolución erradicar la pobreza, parece impensable, ¿no es cierto? Pero es el horizonte amplio, que no lo tenemos tan lejos. Estamos hablando de una agenda patriótica que nos plantea estas metas hasta el 2025. No está lejos. Si en 11 años hemos logrado los indicadores socioeconómicos tan importantes que nos ubican en lugares sustanciales cuando hacen estas mediciones, entonces ese avance que se ha tenido nos permite mirar este horizonte al 2025 en esos términos, por ejemplo. Ahora, una vez visibilizados aquellos sectores de nuestro país que antes habían sido marginados, como lo había dicho Ministra, y una vez que la descolonización nos lleva a retomar nuestra identidad, a aceptarla nuevamente después de tantos años que habíamos sido subordinados con otra cultura, con otros aspectos que no nos hicieron tan bolivianos. Lo retomamos, la descolonización nos permite eso, en la educación, en nuestra cultura. Y una vez que visibilizamos todo ello, el presidente tampoco es que deja las cosas solo internas, Ministra. El presidente las comparte con el mundo entero. Es por eso que las propuestas de esta Conferencia Mundial de los Pueblos por un mundo sin muros, por ejemplo, tiene que ver con compartir estas creencias, con compartir esos saberes, con compartir las identidades. ¿Cuál es esa importancia? Eso también nos catapulta porque ya no es una Bolivia invisibilizada. De repente ya no hay sectores, poblaciones, municipios, pueblos indígenas invisibilizados. Ya los visibilizamos todos. Pero a nivel global y mundial, Ministra, Bolivia tampoco es invisible ahora. Ya se ha visibilizado a Bolivia en el contexto internacional, con aspectos económicos, con aspectos sociales, más que todo que los compartimos al mundo. ¿Cuál es la importancia de visibilizar en estos últimos años a Bolivia como un país de desarrollo económico, social, político? Bueno, Ivonne, es cierto que el discurso, el mensaje, la filosofía que nos plantea el presidente ha trascendido fronteras, no se circunscribe únicamente en el territorio nacional. Hay, por ejemplo, Estado plurinacional. No se olviden que hasta cuando discutíamos la constitución política del Estado, la oposición, los medios, se mofaban, se burlaban cuando se discutían estos conceptos de Estado plurinacional. ¿Y qué está pasando ahora? Resulta de que existen corrientes políticas en Europa, de izquierda, progresistas, que están discutiendo Estado plurinacional. Aquí el vecino Chile tiene corrientes políticas que están planteando, están mirando con buenos ojos el modelo de Estado plurinacional en construcción en Bolivia. Entonces, estamos hablando de un liderazgo, de un presidente, que ha logrado incidir en el discurso internacional. Por ejemplo, el agua es un derecho humano. Estamos hablando de un presidente boliviano que viene de los segmentos populares, campesino indígena de Bolivia, que le está diciendo al mundo que queremos un mundo sin muros, incidiendo en la política internacional relacionada a la defensa de derechos de los ciudadanos migrantes. Estamos hablando de un liderazgo de un presidente boliviano, reitero, subrayo, que viene de los estratos sociales más marginados, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, que le habla al mundo y le dice la madre tierra, y le habla de la necesidad de la complementación entre el ser humano y la madre tierra. Un discurso que trasciende frontera y que cala a nivel internacional. Entonces, cuando uno hace este repaso más allá de la ideología que uno tiene, uno puede ver hechos concretos de cómo el discurso del presidente Morales cala en la temática, en el debate internacional. Bien, Ministra, indudablemente que en las universidades del mundo se está analizando, ¿no?, el Estado plurinacional. Incluso se ha planteado ya desde la Conferencia Mundial de los Pueblos, recientemente en Tiquipaya, un mundo que aglutine precisamente todas estas propuestas al hablar de ciudadanía universal plurinacional, que ya es un planteamiento que lo ha hecho el propio presidente, ¿no? Esa dimensión habrá que llevarla a las prácticas y eso es una tarea que vendrá posteriormente. Ministra, muchas gracias por la visita al programa y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ivonne. Buen día. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Ya volvemos.